LoLtubre, día número 8 Tu región favorita, mi región favorita de Sextal Y vamos, vamos a jugar lo que a todos les gusta A ver, seamos sinceros A todos les gusta Sextal porque ya no Así que creo que era un poco obvio jugar esto ¿Por qué maldición? No, casi me sale mal el truco hermano Casi me sale mal el truco de dejar tanquear a la cuestión esta Bueno, es que ya tiene 3 Ah, yo igual tengo 3 Entra, entra, entra Míralo, Red Lightheart Bien, bueno Ah, estoy pidiendo el vídeo de abajo, creo que hago yo Nació, tiro ignite, bueno tu gol pero me refiero que gasto todo, no tiene nada Ah, para acá, mira Dale Tengo E en nada Recuerda siempre llevarle la agüita por si acaso Por si van a pasar cosas como XB Espera, que no me tomo la agüita Es que no da el rango Ahí recién lo tenía Pero también tiene esa Ah, bueno Ah, no importa El Mumu viene por atrás Este tipo es tonta Buena No sé por qué No, la Morgana le hizo mal No, 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 no es por la Morgana Pero me caga La Morgana le hizo muy mal ahí No, viste que casi la mata la Mumu ahora Por eso No, por lo menos gasto destello Vale, puedo huir Pero qué hace la Morgana acá No sé, la verdad Bueno Te juro que Esto está siendo muy XE La verdad Sí, igual lo pienso Pero no sé qué está pasando No sé por qué la Morgana está acá Y ha dejado solo el Jhin La acaban de matar por eso No, sí, no entiendo Pero me refiero a que es como todo tan raro A ver si le puedes Si le puedes entrar ya nomás A ver, inténtalo Oh, buena Mira, ni siquiera Morré por el Ignite Era muy fuerte para O sea, más que él en todo sentido Por ahora Ah, lo hice todo yo Bueno Calla, feo Ah Llegó Intenta moverte para Eso es mío Ay, el tipo no es muy bueno Stun, stun Voy Uy, me resalvé Estúpido Es pésimo Es malísimo Pero Es muy malo Es pésimo Es que estupidez No puedo hacer eso ¿Por qué? ¿Qué sentía tiene? Bien Vamos amigo Buen arto Somos genios Ustedes vayan Ustedes vayan Voy a juntar Junglearle Uy Ahí se nos la hizo Bien Bien Qué asco Qué asco Uy Bueno No, apareció el tipo Para acá Ah, el chen Estoy yendo Pero cuidado El chen está ahí Ah Escudini Ay Ay, lo que bien esto Soy un asco Y aún así gané hehehe hombre pa claro vio nos pelea le matamos si te pelea si, te va intenta pelear le pongo 20 escudos bro dale bro cuantos escudos mas si quieres yo te pongo uno mas si quieres solo vende si quieres oohh ¿Qué mal escudo ese? Venete bien por atrás, vamos Bien Debiste aguantar un poco más la guerra Sí, pero pensé que el agro no iba para mí Y me dio a mí Así que estaba bien No, estaba bien, estaba muy bien Ah, sí, 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 un 3x2 Un 3x2, tier 1 Sí, 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 todo bien Y no, 2x4, sí, sí, tranquilo Así que por fin tengo una silla en condiciones Antes tenía Me tenía que sentar En una silla de ¡Uy, la exploté! Y sí, 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 sí Cuando Kiana va un poco por delante Es como rx2 Apenas tiene sentido lo que mete esa tipa Uy, me la cortó No tengo maná No tiene Bueno, yo no tenía maná Ah, me vio ¿Qué tío subió? Es un chiste de jugar con este, hermano Bueno ¡Mío! ¡Guau! ¡Qué crack soy! ¡Mira, M7! ¿Tú verás M7? No, porque lo tengo... Ah, no, perdón Te escuché Ves mi M7 Y es porque no tengo los gestos desactuados Ah, no Yo creo que estás trolleando Solamente por no tener M7 Obvio ¡Ja, ja, ja! Kiana es mi campeón favorito Bueno Full vida por un flash Y mitad de vida ¿Qué? Dale, dale que eso Es un pelotudo este Este me tanquea bastante, la verdad Sí, sí, lo vi ¡Ve pa! ¡Ve pa! De acá para adelante no me gana, pero... La cosa es que me va a aguantar un montón Igual con Caín Ah, va Iba a ir abajo Eh... Voy a ver si me salta Ah, bueno, ya no Bueno, ahí lo puedo salvar un poco Voy a intentar ir en camino Así que vaya a pushar acá con este Tienes razón ¡Uy! Se salvó el Jax ¿Quién tiene poca al Jax? Le va a ir a Chen y la Caitlyn Uy Ok Lo que resiste el tipo No, no, no Me había olvidado Me había olvidado ¿Qué es Caitlyn? Se movió para allá Ah, no, no ¡Bruido! ¡Rey tryhard! ¡Tú, amigo! ¡Doles tú! ¡Rey tryhard! Era buenísimo El Yasuo ya va jugando el nuevo juego ¡Yuyuyuy! ¡XD! ¡Reportan Diego! ¿Quién es Diego? ¿El Yasuo? ¡Ese! ¡Ese! Adiós Gracias.